Parte de una munición. Parece extraño, pero es real, porque aquellas municiones que el ejército debe eliminar tras haber cumplido su vida útil o por desuso, son entregadas para su desmilitarización, labor que se realiza en las fábricas y maestranzas del ejército, conocidas con la sigla Famae. Antiguamente, éstas se destruían, pero esto significaba un impacto perjudicial para el medio ambiente. Desde 1998, Famae se hace cargo de estos procesos. En la actualidad, la munición es desarmada en componentes, de manera de que se destruya sólo el material explosivo. Nosotros lo que hacemos es recuperar este material, cosa que pueda ser reutilizado, tanto como fierro de construcción posteriormente y como explosivo que usa la gran minería. Es el compromiso que tiene la institución. Famae solamente es un instrumento para poder cumplir con este objetivo, con esta misión que tiene el ejército. El proceso de desmilitarización de la munición 7.62 milímetros se realiza en esta máquina. Aquí el cabo primero Juan Allende inserta la munición para separar la cabeza de la vainilla. Los productos de esta separación, como la pólvora, son quemados y las otras partes se clasifican para gestionar su posterior venta. En el caso de las bombas de morteros de 120 milímetros, funciona de la siguiente manera. Separamos la espoleta, separamos el empenaje, que es en el fondo lo que impulsa al mortero en el vuelo, se saca el empenaje y sus partes componentes quedan en tres. La espoleta, el cuerpo y el empenaje. Con la espoleta es el desarme, el trabajo que usted está viendo, que se desarma completo el empenaje en diferentes partes de tal manera de inutilizarla. Al desarmar toda la espoleta, quedan solamente unos explosivos y esos explosivos se van detonando en la medida que se va requiriendo. Y de esa manera queda todo esto inutilizado y no representa ningún peligro en ninguna parte para la manipulación. Los empleados civiles Jaime Cruz y José Peña son parte de los cinco especialistas que, manualmente, realizan esta tarea. Después del desarme de las espoletas, que llega a 300 unidades diarias, se detona el explosivo en un caldero a alta temperatura. La tarea es realizada bajo estrictas medidas de seguridad y alta concentración, ya que en esta labor un error puede costar una vida. Realmente uno tiene confianza a través de las charlas que nos hacen de capacitación y no hay problema. ¿Y las medidas de seguridad cómo funcionan? ¿Todos los días se repasan? ¿Extremadas? Sí. Todos los días se repasan. Antes de empezar la jornada, se hace una charla de seguridad. El cuerpo de esta munición tiene otro proceso y ambos componentes son reutilizados. El vaso, que es de fierro, se vende para su fundición y el TNT, previo análisis, también es reciclado y vendido a empresas que requieren de este subproducto. Quienes se desempeñan en esta función la aprenden por oficio. Los más antiguos traspasan con orgullo y cariño su experiencia y sabiduría a las nuevas generaciones. Cuando partimos, los apoyos nos fueron los oficiales que tenían conocimiento, los ingenieros, los armeros, artificieros, y ellos nos dieron los primeros pasos. La primera parte, las primeras producciones lo hicimos con esa asesoría. Ya después, con los años, ya tomamos dominio del trabajo. Yo llegué más o menos con la edad de Darío, recién casado y soy un agradecido del ejército de Famae. O sea, yo formé mi hogar, mi familia, mi hijo, todo gracias al ejército y después seguí en Famae. ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar acá? Bien, bonito, entretenido, una pega súper bonita. No la conocía, así que me gustó por lo menos. Aún sigo acá, sí. ¿Piensas seguir en esto, especializarte más? Si Dios quiere, sí. Se me dan las capacidades, capacitación en lo que se debe. Claro que sí. La desmilitarización que realiza Famae cumple con todos los estándares internacionales y su calidad es tal que países como Ecuador solicitaron hace un par de años asesoría para replicar esta experiencia en su institución. Una muestra más del profesionalismo y eficacia del ejército de Chile.